www.achiras.net.es, el portal de Girón. Por gestión del señor alcalde José Miguel, se ha podido conseguir que el señor prefecto nos otorgue la tasa solidaria de 2016 y que podamos ejecutarla en obras urbanas, en vías urbanas. Dentro de estas vías urbanas está considerado la parte de Santa Marenita, 5 ramales, 8 kilómetros aproximadamente. Se está construyendo una obra también emblemática que va a ser para esta administración, sería la construcción y retomar la construcción, porque lamentablemente ha caído el puente de San Vicente, se va a construir el puente de San Vicente para que tenga acceso vehicular, acceso peatonal. También está considerado arreglar todos los puentes que hay desde la parte de Santa Marenita hasta el Portete, se tiene considerado realizar el arreglo de los puentes, sé que hay algunos baches y realizamos e inspeccionamos esta situación. También se tiene previsto el mantenimiento vial desde Pambadel hasta Santa Teresita, se tiene previsto también el mantenimiento vial de Cabuncata, de la comunidad Cabuncata y la comunidad Manzano, que son comunidades que hemos aportado la tasa solidaria también aquí en este asunto. También estamos aportando lo que es el tema de Celata, hay algunos puentes también que están en mal estado, se está arreglando esos puentes, y esta inversión más o menos aproximadamente se está aportando con 104 mil, 130 con 18 mil dólares. Esto les puedo anunciar de parte de la municipalidad, conjuntamente con el presupuesto que se ha otorgado por la tasa solidaria, e incluyendo algunos presupuestos participativos de las comunidades periféricas de Cantón Girón. En este momento se está aportando la vía Cauquil-Ligli-Cruz Loma, está un monto aproximado de 70 mil 35, perdón, 7 mil 35 sin IVA, se está aportando también dando continuidad a la vía en la comunidad Parcus Pamba, por un monto de 10 mil 185, no incluye IVA está igual este monto. En la comunidad de Cauquil, en este momento ya está concluida, estamos trabajando en la aportura vial de la comunidad Parcus Pamba, y luego de esta comunidad saldremos a la comunidad de Caledones, en la vía Caledones-Sauces, por una longitud aproximada de 600 metros, un monto de 3 mil 440 dólares sin IVA. Estamos contratando un contratista que tenga una excavadora de arugas, que está realizando su trabajo, en vista de que nuestro excavador está cargando material para servir a otras comunidades. También podemos comunicar que se está aperturando la vía Santa Teresita-Río Ciurza, aproximadamente 6 kilómetros, estamos ya en unos 4 kilómetros.